Despegando desde el aeropuerto de Miami Con ansias de ver a nuestros familiares y amigos Este viaje es algo diferente Queremos darle la alegría de sus pies Vernos, pero de sorpresa Lo tenemos todo planificado 45 minutos de espera Por fin estamos en Cuba Con ansias de aterrizar Y emprender el viaje En silencio por carretera Para que ni el viento supiera Que estábamos detrás de una sorpresa Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sorpresa ¿Qué es lo que hicimos aquí? No sé No sé No sé No sé ¿Cómo está Biotan? ¿Qué es tu mamita? ¿Qué es tu mamita? No, le hicimos a la sorpresa ¿Qué hay cosas? ¿Qué hay cosas? ¿Eso es mi mamita? ¿Cómo se quedó? ¿Por qué era esa mamita? ¿Y dónde tú estás? ¿Te vio papá? ¿De dónde? La mamita está blanca La mamita se le quedó chico No, 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 no ¿Por qué no sabés ustedes? Nadie sabe nada ¡Mira esto, papo! ¡Llega,lega! ¡Esa es la visita así, ve, vaya! ¡Mira! ¡Vinimos en un drone! ¡Se me utiliza eso! ¡Se me utiliza la mía! ¡Se me utiliza la mía! ¡Ahora no se me dio falta! ¡Se me utiliza la mía! ¡Con duda, mi niño! ¡Que es eso, mija! ¡Que es! ¡¿Dónde es esto? ¡Llega,lega! ¡No somos amistades, Mujer! ¡Sabe mi corazón en la boca! ¡No somos amistades, Mujer! ¡No somos amistades! ¡No somos amistades! ¡Hasta ser amistades! ¡Mira,lega! ¡Mira,lega! ¡Mami! ¡No hay pobre de mí! ¡Ah! ¡Muchasas! ¡Esperate que abriendo la puerta! ¡Por qué gracias! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi! ¡Mis chiquito bella! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi! ¡Mira Jodi de 很a ¡Suscríbete! 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 ¡Felita se te cumplió tu sueño! ¡No se me dio eso! ¡Lidia! ¡Tú sabías! ¡Nadie sabía nada! ¡Nadie sabía nada! ¡Claro que estaba en tu casa! ¡Te lo juro! ¡Gracias! ¡Nadie sabía nada! ¡Nadie sabía nada! ¡Pues bueno! ¡Toda esta gente sabe todo eso! ¡Nadie sabía nada! ¡Mira! Me tocaron la ventana en el cuarto, me tocaron... Me tocaron la ordín y yo con el Tata y yo con el Tata y yo con el Tata. Y Robertino me salió con el Tata y yo con el Tata. ¡Lidia! ¡Mira! Pero tengo que estar situada por tiempo, como en la sala. Entonces, voy al otro lado a la puerta, y dicen abre. Y veo a mi papá abrir la puerta. ¡Suscríbete! 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 ¡Aroo! 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 ¡Sonpresa! La soba va a encantar No lo podemos asustar a la vuelta ¡Fuato! 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 ¿Qué es lo que dice? Muchacha. Sí, Fela soñó anoche, dice que habíamos venido. Que dice que Adrián con una cabeza mantiene la que sube. Y luego una blusa en rojo. Anoche soñó eso. Muchas gracias. Te lo tengo que grabar. Si tú no sabes bailar, si estás peleado por ti. Si me marcas el paso, que te aseguro que te lo vas a gustar hoy. Voy para la ropa, la ropa, la ropa. Porque me llaman, me llaman, me llaman. Aportando de la tierra, juego. Para que suene así. Como a ti. Se lo loco. Como a ti. No, 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 no. Yo soy uno, no, no. Minas, mice, 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 mice. Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. La ropa. No, 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 no. No, 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 no. Y llega el metro vicente. Y el poder que vaya al lado. Tú vas a trapar y vas y vas a frente. Y eso. Para que no se tuta. Voy para la ropa. La ropa, la ropa Porque me llama, me llama, me llama Cuando a mí le canté la juego Para que suene así Como a veces A bailar con mi chanita Por la tisima Cuando a mí le canté la juego Para que suene así Como a veces A bailar con mi chanita Por la tisima Cuando a mí le canté la juego Para que suene así Por la tisima Por la tisima Cuando a mí le canté la juego A bailar con mi chanita A bailar con mi chanita A bailar con mi chanita